Hola, mi nombre es Euge Oyer y en este vídeo vamos a ver 10 formas en las que el marketing digital va a cambiar para 2021. La primera forma tiene que ver con el valor agregado digital. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues hoy hemos vivido una pandemia en la que los comportamientos de la gente ha cambiado radicalmente, por lo menos durante el tiempo que hemos estado confinados. Y eso lo que ha permitido es que mucha gente empiece a entender cómo funcionan plataformas como por ejemplo Zoom, Google Meet, etc. Entonces se está poniendo muy de moda y yo te aconsejo que desde aquí, si puedes, lo hagas en tu negocio, que agregues experiencias de valor con coste reducido que pueden agregar la vida total del cliente. Simplifiquemos esto. ¿Qué quiero decir? Pues por ejemplo, imagínate que alguien, por ejemplo, adquiere tu software, tienes un SaaS, un programa que deja a la gente que suba post a Instagram y cada viernes haces un Zoom donde todos los usuarios pueden venir y tú les das tips en vivo para que puedan mejorar su forma de publicar post, etc. Este es un valor que a ti te está costando solamente ese viernes ponerte ahí a dar la clase o a alguien de tu equipo y puedes escalarlo a un montón de gente porque en estas plataformas pueden conectarse 100, 1000, 2000 personas. Es una forma de interactuar muy rápido con tus clientes y crear esta experiencia de valor agregado con un coste más reducido de lo que pensamos. Además, como te decía, mucha gente ya está experimentando lo que es hablar por Zoom, etc., por lo que no tendrás problemas para educar a tus clientes para que vengan esos viernes o esos jueves a estos webinars que estás impartiendo. La segunda forma que estamos viendo que va a cambiar el marketing digital es el tema de los chatbots para el soporte al cliente y las interacciones de conversión en la página web. No sé si habrás visto estas páginas donde al final siempre hay un chat de Facebook o de WhatsApp y ahí puedes tú hablar por si tienes dudas, etc. Yo creo que eso es crucial que tengas ese tipo de soporte porque hoy en día la gente ya está demandando más interacción. Yo siempre comparo como el tema de internet empezó y al principio era todo súper impersonal. La web estaba ahí y punto. Y poco a poco hemos ido humanizando todo lo que son las ventas por internet. Humanizar a través de estos chats conseguirás una conversión mucho más alta y al final el marketing, oye, no solamente es traer mucha gente a la web y cruzar los dedos a ver si compran, sino traer gente y maximizar la gente que al final adquiere tu producto o servicio. La número tres tiene que ver con el contenido interactivo, los quizzes, las encuestas. Estos son herramientas que te permiten hoy en día hacerlo súper fácil. Antes tenías que programar ese test o ese quiz o ese formulario y hoy en día tienes herramientas como Typeform o Airtable que te permiten crear enseguida quizzes y encuestas muy rápidas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué esto se está poniendo de moda? Porque te permite muy rápido segmentar a tu base de datos y a tus clientes. Incluso te puede servir para captar sus emails, porque puedes poner un quiz y al final le das los resultados y se lo envías al email. Todas estas formas en las que el negocio propio empieza a segmentar su base de datos para mí te da mucha fuerza de marketing y es una cosa que antes solamente hacían las empresas grandes como Facebook o Google y hoy en día yo creo que estas herramientas como Typeform o Airtable, que te las dejaremos por aquí para que las puedas ver cómo se escriben, están empoderando a los pequeños emprendedores para que también segmenten a sus clientes y tengan más fuerza de venta luego cuando se comuniquen con ellos. La siguiente forma tiene que ver con el branding. Estamos viendo un auge de las publicidades masivas de generación de tráfico y eso está muy bien, pero cada vez el mercado se está volviendo más escéptico y lo que vamos a ver también es un retorno de las campañas de branding puramente, en el sentido de que pagarán empresas solamente por enseñarte post de valor, sin venderte absolutamente nada. Luego, eso además puedes hacer un retargeting, un retargeting quiere decir que te guardas esa audiencia que ha visto ese post de puro valor y ahí sí que haces la venta. Esto para mí es algo que cada vez se va a ver muchísimo más, estrategias de branding y sobre todo empresas digitales que van a empezar a salir incluso a la calle a brandear su empresa, porque cada vez más, cuando hay más competencia peleándose por el tráfico, los que acaban ganando a largo plazo son los que se quedan con marcas potentes para poder seguir transaccionando de forma barata. La siguiente tendencia, y esto es algo que se lleva viendo ya desde hace bastante, es el tema de tener tu marca o tener tu empresa y tu estrategia de marketing de forma omnicanal. ¿Qué quiero decir con de forma omnicanal? Quiero decir que no solamente pongas anuncios en un solo sitio, por ejemplo, si Facebook Ads en 2020 te ha ido muy bien y estás poniendo ahí todo el dinero posible, piensa al final que esa plataforma solo llegas a un segmento de clientes y además es más interesante diversificar el presupuesto de marketing en diferentes sitios como podría ser YouTube, Google, incluso podrías hacer algún tipo de campaña también fuera de lo digital. De esta forma consigues que la persona viaje contigo, te vea en diferentes sitios, te vea en YouTube, te vea en Facebook, te vea en la calle, te vea en el periódico, te vea en la radio y eso genera toda una experiencia omnicanal que transporta a la persona y parece que viaje contigo en todos lados. La siguiente tendencia de marketing es que el vídeo ya no es opcional. Dicen que el 72% de los negocios convierten mucho más cuando han usado vídeo y eso lo estamos viendo que cada vez se vuelve más y más popular. Ya es una tendencia que avisé el año pasado, pero es una cosa que sigue en alza, por lo tanto lo vuelvo a traer este 2021. Siempre que puedas enseñar tus productos en vídeo, siempre que puedas tú ponerte delante de la cámara y explicar tu propuesta de valor, tu producto o servicio, va a ser mejor. La gente prefiere la humanidad, las caras, hablar con la gente y eso no se puede aún hacer con hologramas o réplicas así para todo el mundo, pero sí que puedes grabar, grabar tus productos, grabar lo que ofreces y eso te aseguro que la conexión entre empresa y clientes sube muchísimo. El año pasado también os avisé de que teníamos ahí el curso de video marketer que aún está disponible en Emprende Aprendiendo, donde te enseñamos todo lo que tienes que saber para realmente empezar a hacer campañas de vídeo, para hacer páginas de venta con los vídeos, qué decir, los guiones, todo eso lo tienes ahí y toda la teoría sobre cómo crear campañas de video marketing. Eso te lo dejaré en las tarjetas y en el primer comentario. La siguiente tendencia tiene que ver con el marketing de emails y el marketing de emails es algo que ya se lleva haciendo hace mucho tiempo, pero hay una cosa interesante y esto yo no soy experto, pero en mi equipo lo están haciendo ya y tiene súper buena pinta y es enviar ciertos emails según el comportamiento del usuario en la plataforma. Por ejemplo, justo después de hacer una acción en tu plataforma o en tu web podrías, si tienes el email, enviar un email. O sea, esto se llama emails basados en el comportamiento y estos emails dicen que convierten muchísimo más y plataformas como por ejemplo Active Campaign son plataformas donde te dejan literalmente poner estas acciones cuando pase esto y cuando este usuario haga esto que se le envíe este email y eso además le envías el email justo en el momento donde sabes lo que ha pasado y donde puede realmente el mensaje acoplarlo a lo que ha sucedido. Estamos pensando en Emprenda Aprendiendo en hacer un curso exclusivo de email marketing. Si es a lo que te interesa, también estaría genial que en los comentarios nos lo hagas saber y si vemos que hay mucho entusiasmo por ello, nos pondremos a ello. La siguiente tendencia que además lo hemos visto que se ha estado gestando durante los últimos tres años aproximadamente, es el tema de las Stories en todos lados. Las Stories antes solamente estaban en Snapchat, luego al poco estaban en Instagram, pero ahora ya están en Whatsapp, en Youtube, en todos lados y hay que aprovecharse de esos espacios, hay que aprovecharse los espacios que te permiten porque cuando una plataforma como por ejemplo Youtube te permite hacer este tipo de cosas, al principio quieren que la gente haga eso y como quieren que la gente haga eso, las empezarán a enseñar más que otras personas. Entonces, aprovechate de cuando estas nuevas cosas salgan, que esto de nuevo no tiene nada, es como una copia de lo que hicieron Snapchat, pero es interesante poner ahí contenido antes que nadie para hacerte con el espacio. La siguiente tiene que ver con Tik Tok y es que estamos viendo que Tik Tok está siendo súper popular. Este 2020 sigue siendo popular. Los vídeos llegan ya a millones de visitas en poco tiempo, si los lanzas y los haces bien y entienden sobre todo el contexto de la plataforma. Al principio Tik Tok era solamente para gente que bailaba y hacía gags de risa, etcétera, pero cada vez más se está viendo el auge de todo tipo de contenido, desde contenido formativo, contenido de educación financiera y he visto de todo. Entonces, aprovéchate en esta época en la que está todavía reciente para poner ahí tu contenido. Al igual que Tik Tok, también tenemos LinkedIn. LinkedIn sigue siendo esa plataforma donde aún no se ha explotado del todo, aún puedes conseguir orgánicamente visitas. La plataforma de pago aún no está muy bien porque no está tan precisa como Facebook Ads, donde tienes esta subasta de precio por alcance, aún no es así en LinkedIn, pero el contenido orgánico realmente es potente. Si tienes algo como, por ejemplo, un negocio B2B, que es un negocio que vende a otro negocio, en LinkedIn puedes obtener muchos resultados o si tu empresa, por ejemplo, va al segmento de profesionales. También puedes empezar a poner ahí contenido y empezar a ver un crecimiento orgánico que no se veía antes en ningún otro sitio. Bueno, ya para acabar, comentaros que otra de las grandes y esta es la onceava que es de regalo, es el tema de WhatsApp Marketing. Tiene que ver un poco con lo que hemos dicho de los chats de conversión, pero el WhatsApp Marketing también se puede hacer directamente sin web. O sea, si te interesa esto del marketing, pero no quieres web, no quieres nada de eso, tú puedes poner anuncios en Facebook y a través de una landing que se genera muy rápido, generar contactos y empezar a hablar con posibles clientes. Es más, recientemente hemos entrado en un proyecto súper interesante que se llama Generator Landing, donde nosotros también estamos ahí participando como socios. Y básicamente lo que te permitimos hacer es crear una landing súper rápido, optimizada para WhatsApp, te ayudamos también a conseguir los clientes a través de Facebook o de cualquier otro sitio para que puedan venir a tu landing page creada especialmente para WhatsApp. Y luego te enseñamos a crear los embudos de venta a través de WhatsApp, ¿vale? Eso es todo un mundo nuevo donde nosotros estamos apostando. Estamos apostando a que el marketing también debería ser fácil para gente que no quiere hacerse webs complicadas ni embudos de venta complicados. Así que en Generator Landing, si te interesa ver ese proyecto, te dejaremos también un enlace en las tarjetas y en el primer comentario. Básicamente te ayudamos a conseguir más clientes a través de WhatsApp. Ah, y por cierto, he creado un canal de difusión en Telegram en el que voy a compartir la información de lo que estoy haciendo actualmente. Se llama Eugeoyer Sin Filtros. Ahora mismo estoy hablando sobre la creación de Silex 2.0, nuestro book insignia de Emprende Aprendiendo. También hay un audio de las 8 características de la propuesta de valor. Así que si te interesa estar súper cerca de lo último que estoy haciendo o hablando, te dejaré el enlace para unirte al canal, en las tarjetas y en el primer comentario. Que vaya genial. Chao. 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 ¡Gracias!